¿Qué es el 5º encuentro de pensamiento latinoamericano? Podemos decir con gran satisfacción que vivimos el 5º encuentro de pensamiento latinoamericano. Decimos de nosotras, nosotres, nosotros, investigación y acción política desde las disidencias sexuales de género y corporales y las subjetividades disidentes en Abiyayala. Estuvimos cuatro días en la Universidad Autónoma Latinoamericana y en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia encontrándonos para conversar, para reflexionar, para socializar nuestros conocimientos y generar nuevos en torno a lo que ha implicado en nuestras vidas, en nuestras organizaciones, en nuestras disciplinas, en nuestros quehaceres el ubicarnos desde la mirada que nos da, el hablar de las disidencias, el tomar posición, el disentir, el ser proyectos, el ser acción para confrontar las estructuras que generan violencia y exclusiones sobre las corporalidades y las subjetividades que no están reconocidas desde la hegemonía del debe ser del ser humano en nuestro contexto. Tuvimos presencia de más de 200 personas que circularon por los diferentes espacios, por la Escuela de Investigación en disidencias sexuales de género y corporales, los 11 aquelarres que estuvieron dispuestos para socializar trabajos de investigación conversatorios, paneles recorridos por la ciudad y un gran concierto de cierre en el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia donde nos congregamos para decir también qué decimos de nosotras, nosotres, nosotras desde las artes. Fue pues un punto de partida el realizar este encuentro de pensamiento latinoamericano en su quinta versión como el primer evento en la ciudad de Medellín y por qué no en el país, porque llegaron personas de diferentes lugares del país para abordar las preguntas que nos surgen, que generamos y que buscamos responder desde las disidencias sexuales, de género y corporales. Esperamos que se repita este encuentro y que este sea apenas el punto de partida para estarnos encontrando periódicamente.